El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Cancún, Marci de Zalel Pacheco, dio a conocer que durante el programa del Buen Fin que inició desde el lunes 9 de noviembre y finaliza el 20 del presente mes, algunos restaurantes brindarán descuentos desde el 15, 20 y 30 por ciento. Asimismo, se espera un 15 por ciento más de ocupación en estos establecimientos. Están implementando los restaurantes Buen Fin, con porcentajes de descuento del 20, 15 y hasta el 30 por ciento en algunos restaurantes. Y el Buen Fin esperemos que sea un 15 por ciento de ocupación más en los restaurantes. Se recalcó que con el Buen Fin, que durará casi dos semanas, esperan reactivar aún más este sector que también ha resultado severamente afectado por la pandemia e incrementar sus ventas. Con imágenes de Joel Puebla, informó para Notivision, Silvia Fernández. Gracias por ver el video.